hola hola mis queridos contartulios y contartulias como los trata la vida espero que los esté tratando súper bien y si no los está tratando bien y venido para que los trate mucho mejor recuerda que si aún no estás suscrito a nuestro canal te invitamos a que te suscribas y actives campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos hoy te vamos a enseñar cómo pasar plata de neki a david plata es fácil rápido y muy sencillo te lo voy a mostrar de una forma fácil para que cuando quieras enviar a tu david plata lo puedas entender si estás buscando cómo enviar de david plata neki también te vamos a dejar el vídeo para que tenga las opciones siempre a tu mano siempre con los mejores tutoriales para ti para que entiendas comprendas lo haga rápido y a tu alcance bueno comencemos sin más preámbulos cómo pasar plata de neki a david plata es muy sencillo vamos a ir directamente acá a nuestro inicio donde tenemos nuestro dinero que vamos a hacer aquí hay opciones saca pide envía código qr recarga neki en este caso vamos a darle en envía porque pues vamos a enviar dinero de neki a david plata damos en envía aquí nos aparece opciones para enviar neki número de celular esto es cuando vamos a enviar a otro neki directamente en este caso no va a ser lo que necesitamos le damos en bancos id más cuentas cuando llega la plata y esto es muy muy claro para que ustedes lo tengan en cuenta es si es a otros bancos te cuesta 000 y se puede demorar hasta un día a neki llega de una esto para que lo tengamos siempre en cuenta listo entonces damos acá que listo que entendemos todo y vamos a hacer el proceso aquí vamos a poner los siguientes datos nombre de quien recibe listo entonces ustedes ponen sus sus datos ahí directamente en el tipo de documento van a aparecer diferentes opciones dependiendo qué documento tengas si es cédula ciudadanía cédula extranjería el nit la tarjeta de identidad el pasaporte el fideicomiso o el registro civil listo en este caso nuestra cédula de ciudadanía documento de esa persona a la que le va a enviar listo digamos pues como nos vamos a enviar a nosotros mismos pues colocamos nuestro nuestra cédula de nosotros aquí algo muy importante listo el banco entonces aquí pueden enviar de neki a cualquier otro banco también no es un tutorial que sea directamente para hoy plata porque de pronto tú estás buscando que quieres enviar de neki al banco agrario al banco bebidas al banco falabella lo puedes hacer también de esta manera que te estoy explicando así es que de pronto resolví también varias dudas davi plata aquí está y hay muchos otros está hasta por móvil rapi play hay varios listo entonces en este caso nos vamos a enfocar en davi plata listo listo davi plata enviar a este banco te cuesta cero y la plata ahí nos apareció si quieren vamos a verificarlo nuevamente para que ustedes lean el mensaje que nos aparece dice que me cuesta cero pesos y puede tardar hasta seis horas en llegar listo bueno tipo de cuenta vamos a elegir el depósito electrónico es la única opción que aparece al momento de elegir davi plata número de cuenta va a ser el número directo de la cuenta de davi plata listo una vez pongan su número de cuenta van a elegir el monto en este caso nosotros vamos a hacer el ejemplo con 10 mil para que ustedes vean 10 mil aquí está nuestro davi plata hay 131 mil con el ejemplo que les vamos a hacer debe quedar esta cuenta en 141 mil luego de esto nos dice de dónde saldrá la plata pues vamos a elegir que el disponible nos aparece lo siguiente confirme su información vamos a verificar que nuestro nombre esté bien cédula ciudadanía número de documento y demás para que de esta manera podamos realizar el proceso y darle en enviar al darle en enviar nos va a pedir que ingresemos nuevamente la clave ingresamos la clave y nos aparece lo siguiente que ya fue realizada con éxito detalles del envío nos dice que fue directamente para el nombre número de documento el banco nos dice que davi plata el número de la cuenta y cuánto pues 10 mil la plata de dónde salió pues obviamente salió el disponible y nos dice el tiempo que se demora la plata en llegar depende del banco que recibe recuerden que cuando hicimos el proceso nos decía que podía demorar hasta 6 horas en llegar si se rechaza el envío la plata regresará a tuneki así es que no se preocupen cuando hacen estos envíos y a veces se demoran y demás en algunas ocasiones me ocurren inconvenientes pero la plata vuelve y llega así es que no se preocupen por ello listo aquí ya finalizamos y damos en listo ustedes también pueden ir a movimientos y ahí les va a aparecer el detalle del movimiento les va a aparecer la misma información cuando hicieron la transacción envío al banco el nombre para quien va número de documento el número de cuenta cuánto le enviaste y la fecha en este caso lo hemos hecho el 11 de noviembre de 2021 a las 12 y 1 pm referencia tata 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 nos da esa referencia y dónde salió la plata listo nos dice disponible 10 mil es así de sencillo realizar el proceso ahora esperemos a que llegue el dinero y listo ya nos ha llegado ustedes se preguntarán bueno contertulio cuánto se demoró en llegar este pago directamente a tu hábil plata se demoró aproximadamente 8 horas en que llegará listo de todas maneras estuve investigando y se demora aproximadamente entre un día hábil les voy a mostrar una información que sé que les va a ayudar mucho adicional si esta información te sirvió de algo recuerda suscribirte activar campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos adicional también nos puedes seguir en instagram para que también nos apoyen nos sigan y cualquier duda o preguntas que tengas por allá nos escribas listo en instagram como puedes ver en pantalla les voy a mostrar algo que también sé que les va a servir mucho esta información se las doy adicional que sé que les va a ayudar también mucho cuánto se demoran en llegar las recargas y envíos a otros bancos cuando hacemos desde en equ los envíos o recargas que haces de en equ a otros bancos tienen tiempos especiales así funciona primero si haces el envío o recargas un día hábil lunes a jueves verás la plata en la otra cuenta en el transcurso del día del día siguiente esto que quiere decir que si hicimos el envío hoy lunes probablemente llegue hasta el día martes así es que no nos desesperemos que a veces se demora bueno 2 los envíos o recargas que que hagas a otros bancos desde el viernes después de mediodía llegarán el siguiente día hábil es decir la plata llegará el lunes siguiente después del mediodía si ese lunes es festivo la plata llegará el martes después de mediodía mientras tanto te aparecerá ese monto congelado y el envío que hará como pendiente espero mis queridos que te guste de la vida y que te guste de la vida y que te guste de la vida y que te guste de los contartulios y contartulias haya podido aclarar muchas dudas que ustedes tengan y de esta manera ya sepan los tiempos y pues los días en el momento de enviar o realizar recargas si les gustó el vídeo como les dije anteriormente se pueden suscribir compartirlo activar campanita y seguirnos por instagram siempre es un honor poderlos ayudar éxitos y condenados al éxito todos